Bienvenido a Podcast de Fotoformación, en el que hablamos de fotografía, de técnicas, de recursos, de cómo hacer esas fotografías que tú tienes en mente, cómo exprimir toda esa capacidad a nivel de técnica, de recursos, como a nivel de conceptos, tanto para profesionales como para amateurs. Episodio número 13. Para trabajar bien las fotografías, debes entender cómo trabajan los perfiles de color. Y es que en fotografía hay dos conceptos o dos fórmulas que nos ayudan a conseguir nuestras imágenes, nuestra apariencia, la luz y el color. Y a partir de estos dos ingredientes podemos construir nuestras imágenes para hacer imágenes que transmitan, que vendan, que sean imágenes impactantes, el concepto que quieras. Pero solo hay estos dos ingredientes. Si trabajamos en color, tenemos color y luz. Y si trabajamos en blanco y negro, solo tendremos valores de luz. Pero igualmente, el color también nos puede ayudar mucho a trabajar el blanco y negro. Pero esto ya hablaremos en otro capítulo. Hoy nos vamos a centrar en los perfiles de color. Para empezar, debemos definir qué es un perfil de color. Básicamente es una paleta de colores que tendremos para poder dar un nombre, una propiedad a un valor determinado. Si tú piensas en un color verde primavera, tú tendrás visualizado un color verde concreto. Y eso corresponde a un valor de luz, de color, de saturación de ese color. Pero probablemente no será el mismo que tenga yo o que tenga una tercera persona. Para entendernos, hemos de dar unas coordenadas, una información independientemente del dispositivo, para podernos entender qué color es el que tú me estás comentando. Técnicamente, lo que hacemos es trabajar con un espacio de colores, con una paleta de colores, en el cual vamos a movernos con nuestra imagen. Hasta aquí el concepto es bastante fácil. Pero hay muchas variables que influyen en la respuesta de color y que hacen que un color, aunque tengas unas coordenadas, sea reproducible o no lo sea en función de cada uno de los dispositivos y del tratamiento que tengan las imágenes. Vamos a profundizar un poco más a nivel de cámara. Cuando nosotros realizamos una fotografía, nosotros podemos trabajar un balance de color, que le estamos diciendo el valor neutro de esta imagen es automático o es manual en función de un valor preasignado, un valor manual o un valor automático. Pero ese valor que estamos dando lo estamos definiendo en una paleta de color concreta y esa paleta de color viene definida por la cámara. Por lo tanto, no es sólo hacer el balance de blancos de forma correcta para tener unos colores correctos, que también es muy importante definir en qué paleta de color nos estamos moviendo para ver qué margen o qué gradaciones o cuánto de un color o de otro vamos a tener. Y esto nos va a dar una respuesta completamente diferente, ya de entrada en la cámara. Se ha realizado fotografía química con película, podemos hacer la analogía directa de utilizar una película de Fuji, una película de Kodak, una película de otro fabricante y la respuesta de color es diferente y la paleta de colores reproducible es distinta. Incluso dentro de un mismo fabricante de película no es lo mismo coger una película para todo uso que una película para retrato, para paisaje, para reproducción, etc. Cada una de las películas está trabajando especialmente una paleta de colores. Los colores que puede reproducir una película concreta estará justamente especializada en las características que está trabajando. Si estamos usando una genérica, intentará captar la máxima cantidad de colores, pero no siendo especialmente resultona en los tonos de piel o en los verdes o en algún color en concreto. Con lo cual hará todo más o menos bien, pero nada especialmente bien. Pasado a digital, esto también lo encontramos. ¿Dónde lo encontramos en la cámara? Cuando entramos en el menú de la cámara encontraremos algo parecido a modo de color y dentro encontraremos unas opciones que nos definirán retrato, paisaje, colores vivos, colores neutros, etc. Estas modalidades de color son perfiles, son lo que se le puede llamar perfiles de entrada. Es decir, que cuando la cámara está captando la información ya está asignando unos valores, unas paletas de color concretas a nuestras imágenes. Esto es el perfil de entrada. Es decir, que ya estamos definiendo unas características, unos parámetros o unos valores, unas coordenadas, llámalo como quieras, para definir qué color es el que hemos fotografiado. Pero cuando ya has hecho la fotografía, no estás viendo la imagen con ese perfil de color. En la imagen lo que ves es un perfil por defecto Adobe RGB o SRGB. Estos perfiles, llamados espacios de color, lo que están haciendo es trabajar los colores dentro de las paletas que hemos escogido de entrada, pero en unas paletas mucho más grandes, para que cuando pasemos esta imagen a un ordenador, a una impresora, a un laboratorio, tengamos unas propiedades de color no específicas de un perfil de cámara en concreto, sino pasemos esta información de color a un perfil genérico, que no va vinculado a ninguna marca ni a ningún modelo de cámara o de escáner. Es algo generalista. En cambio, un perfil de entrada responde a la paleta de colores que el fabricante nos ha definido que puede hacer la cámara y pueden tener varias opciones. También podemos hacerlo nosotros personalmente creando un perfil de color personalizado con una carta de color. Llegados a este punto tenemos la imagen que la hemos captado con un perfil y la hemos sacado con un espacio de color más genérico, pero que la paleta de colores corresponden al perfil de entrada que hemos seleccionado. Si esto es una imagen en JPG, esta fotografía ya tiene sus propiedades, su mapa de colores, por decirlo así. Por lo tanto, cuando abres la imagen en un programa de imagen, Photoshop, Lightroom, Capture One o lo que sea, debe interpretar los colores en base a este espacio de color y viendo los colores que tenía de entrada seleccionados en cámara. Si la imagen, en lugar de ser JPG, es una imagen en formato RAW, esto cambia porque el perfil de cámara yo lo puedo cambiar, es decir, el perfil de entrada. Y este perfil lo puedo cambiar según el software que esté usando del propio fabricante de la marca por usar los mismos que tenía en la cámara. Pero si estoy usando un software de terceros, llámese Capture One, Lightroom, Photoshop o lo que sea, ese programa es el que intentará cargar los perfiles. Y los perfiles normalmente no son los mismos que los del fabricante. En el mejor de los casos, en cámaras como Fuji y usando un software como Capture One, cuando el fabricante del software y el fabricante de la cámara se han puesto de acuerdo y han desarrollado unos perfiles especializados, podemos tener la misma o una respuesta prácticamente idéntica que la que me daría en cámara. Pero en la mayoría de otras cámaras y de otros fabricantes de software, el perfil será un perfil desarrollado directamente por la casa de software que normalmente no se parece precisamente mucho a lo que yo veo en cámara. Bien, pues aquí ya hay unos perfiles. Si estoy trabajando en Lightroom, por ejemplo, o en Camera Raw de Photoshop, estos perfiles, hay el navegador de perfiles y me permite ver los perfiles que me ofrece directamente la aplicación, tanto a nivel de cámara, es decir, perfiles que son tipo perfiles de entrada, como perfiles creativos. ¿Estos perfiles creativos qué son? Pues no dejan de ser unos perfiles, pero en lugar de intentar ver qué paleta de colores me ofrece la cámara y trabajar unos colores en concreto, lo que van a hacer es directamente comportarse como un preset, como un estilo o un filtro que puedo cargar a la imagen, de modo que lo que están haciendo es buscando una imagen más creativa para color o para blanco y negro. Imágenes tipo años 80 o años 70 o lo que vamos a hacer es una imagen más cinemática, más cinematográfica o más artística, buscando algo un poco más velado, un efecto concreto de imagen. No buscamos precisión ni lo que la cámara puede llegar a sacar en este caso. Lo que estamos haciendo ya es intentando pasar a lo que se podría llamar el color grading, que es darle el toque o el acabado final a la imagen directamente con el propio perfil. ¿Qué sucede? Que hay fotografías de una cámara que un perfil puede quedar muy bien, pero en otra cámara puede no quedar tan bien, porque el rango dinámico de la cámara o la exposición de esta fotografía no acaba de encajar en el concepto que se ha creado ese perfil. La gran ventaja es que los perfiles trabajan a un nivel distinto de los ajustes de los programas. ¿Y esto a la práctica qué significa? Que cuando yo cargo un perfil a la imagen no estoy aplicando ningún ajuste de ninguna herramienta del programa, ni ajustes de luz, ni ajustes de color, todas las herramientas están, digamos, a cero, como vienen por defecto. Y a partir de aquí puedo utilizar cualquier herramienta, ya sean curvas, deslizadores o la herramienta que queramos. Con lo cual la apariencia de imagen ya se basa en el perfil que estoy cargando. Entonces hemos de diferenciar lo que son perfiles de cámara, perfiles de entrada o perfiles de calidad, digamos, de reproducción, de lo que son perfiles creativos. En muchos casos, cuando no necesito un nivel de precisión elevado, puedo empezar a trabajar directamente con los perfiles creativos. Pero cuando yo estoy haciendo reproducción, por ejemplo, o estoy haciendo fotografía de publicidad o de producto donde los colores deben ser muy precisos, un perfil creativo puede arruinar directamente una imagen, porque un color amarillo lo pueden hacer más anaranjado o de una tonalidad o una luminosidad incorrecta que no represente de una forma realista como es ese producto. Entonces los perfiles a nivel de procesado los podemos usar directamente para mejorar la calidad de la imagen o dar directamente un acabado. Una vez la imagen ya la tenemos correcta, la exportamos, la convertimos a un formato normalmente JPG, PSD o TIFF como fotografía final. Esta fotografía que he convertido, puede ser fotografía final o una fotografía que yo esté retocando, tiene también un perfil. Será el perfil de salida, igual que haría en cámara directamente. Este perfil de salida, recuerda que es un espacio de color que no va vinculado a ningún dispositivo ni tampoco a los perfiles creativos. El perfil creativo se comportaría como un perfil de entrada y el espacio de color continúa siendo un perfil de salida, que es mucho más genérico y sirve para trabajar entre diferentes dispositivos sin ningún problema. Bien, pues esta imagen con este perfil, es decir, este espacio de color Adobe RGB o sRGB, la sacamos del programa, la trabajamos y la entregamos al cliente, la publicamos en redes sociales, en web, etcétera, o la enviamos al laboratorio o bien la imprimimos. Si el laboratorio o yo mismo voy a imprimir esa imagen, volveré a trabajar con los perfiles. Debo tener en cuenta que el perfil de la imagen tiene que pasar al perfil de impresión, porque aquí las propiedades de color de la imagen no coinciden prácticamente nunca con las propiedades de color de la máquina de impresión. Por lo tanto, tengo que hacer una adaptación de colores y siempre, normalmente tengo que comprimir algunas paletas de color, con lo cual siempre tengo una cierta pérdida. Si uso papel mate, tendré más pérdida de gama tonal y de saturación de color, pero si uso papel brillante, normalmente gano un poco más, con lo cual puede ser más parejo a lo que tengo en la imagen original. Pero independientemente, los colores normalmente no se adaptan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En este caso, ¿qué se realiza? Una conversión de perfil, del perfil espacio de color de la imagen, a el perfil de la impresora. ¿Qué es el perfil de la impresora? No deja de ser un archivo con la respuesta del mapa de colores que puede llegar a reproducir la impresora. Así pues, lo que me interesa es saber si tengo un verde primavera y ese verde lo voy a poder imprimir con el papel, las tintas y la impresora que voy a usar o no es reproducible. Si no es reproducible, lo que voy a hacer es comprimir la paleta de colores a la paleta que la impresora pueda reproducir, que así consigo que la apariencia se mantenga visualmente lo más parecida posible. Para terminar con todo este lío de perfiles, aún nos falta un tipo de perfil para comentar de los principales. El perfil del monitor. Este perfil lo que va a hacer es generar, como siempre, la paleta de colores que mi monitor puede reproducir en mis condiciones de trabajo, con mi ordenador. Con lo cual, que tenga un monitor calibrado y perfilado de fábrica está muy bien, pero realmente me sirve de muy poco porque la respuesta que me dará ese monitor no será la misma en un ordenador que en otro ordenador con la tarjeta de vídeo, con un sistema operativo, con otro. Esto va a tener muchas variables. Por lo tanto, lo que me interesa es que mi monitor lo tenga calibrado y perfilado en mis condiciones de trabajo. Esto, ¿qué va a hacer? Me va a crear un perfil de color de nuevo que generará esa paleta de colores que mi monitor es capaz de reproducir, que esta paleta normalmente es más pequeña que lo que la cámara puede llegar a captar. Entonces, si yo tengo el perfil de la cámara y tengo el perfil del monitor, el sistema de gestión de color, es decir, el propio ordenador, lo que va a hacer es que, cuando cargue una imagen, interpretará los colores de la imagen en función de los colores que el monitor puede representar. Algo muy parecido a lo que decíamos con la impresora. Adaptará la paleta de colores de la imagen al monitor. Habrás oído que hay monitores con espacio de color sRGB y monitores con espacio de color al 99% de Adobe RGB. ¿Esto qué implica? Que si compro un monitor sRGB no puedo ver ni trabajar imágenes con el espacio de color Adobe RGB. No. Esto es lo que se ha hecho siempre antes de que aparecían este tipo de monitores. Lo que hace la gestión de color es adaptar los colores a los colores reproducibles. Para que visualmente tenga la percepción de que yo estoy viendo lo mismo. Realmente no es exactamente lo mismo, pero hay una adaptación para que simule que lo que yo he captado es lo que estoy viendo en pantalla. Igual que cuando voy a imprimir. Entonces, la gracia es intentar que se parezca al máximo posible. Si tengo monitor de Adobe RGB, mejor que mejor. Pero si no lo tengo, puedo trabajar a nivel profesional perfectamente sin ningún tipo de problema. Con lo cual, lo importante realmente es que el monitor esté calibrado y perfilado. Como ves, seas consciente o no seas consciente, siempre se está trabajando con perfiles de color. Lo que es importante es tener en cuenta cómo se trabaja y qué está pasando en cámara, en monitor, en el software y en la impresora. Si todo esto lo tienes presente, siempre sabrás cómo estás trabajando, si los perfiles son adecuados, si no son adecuados, si la paleta de color reproducible es correcta o es incorrecta o los colores que estás reproduciendo, si necesitas una alta calidad de reproducción, son aproximados o están lejos y por qué se están alejando. Por lo tanto, ya ves que a nivel profesional, sobre todo, es importantísimo conocer qué son los perfiles y cómo están trabajando. Espero que este capítulo del podcast, algo más técnico que otros, te haya sido interesante y te sirva para mejorar tu calidad fotográfica. Nos oímos o nos vemos en próximos podcasts o lecciones.